Con el auspicio de Ahora, Dar Amor es más fácil. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir. El presidente de la Cámara de Senadores rechazó un tercer mercado para la venta de hoja de coca en La Paz. Para nada, ahí está la ley, está el reglamento. Es un tema muy interno de Adepcoca, ellos verán cómo proceder. Son finalmente productores de la hoja de coca, productores comerciantes y detallistas. Es un tema muy interno y no quisiera tener ninguna aseveración al respecto. Lo que sí llamamos y pedimos es que se den la mano, más allá de las diferencias políticas que tengan. Más allá de que existan dos, tres grupos, finalmente son uno solo, como yungas, como productores de coca. Y no estemos generando convulsión, conflicto o peleas, incluso llegar hasta a afectarnos físicamente. Arias pidió a la policía que se investigue la explosión reportada durante la madrugada en cercanías de Adepcoca. Adepcoca, el hecho dejó una persona herida que descansaba en su motorizado, además de daños en un edificio y un coche. Yo no sé paseños, paseñas, a qué nivel estamos llegando de la protesta, a qué nivel de la disidencia. He encontrado al señor, que bendito sea el señor, bendito sea el señor, está vivo. Pero que es bajo de él, bajo su movilidad, vehículo, reventó la dinamita y lo levantó a unos cinco metros. Y el hombre está vivo, desesperado, asustado, no sabe lo que le ha pasado. Recordemos que el Senado suspendió momentáneamente el tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, con el objetivo de convocar a los sectores que observaron la norma y llegar a un consenso. El abogado Williams Vascopé pidió anular la ley por considerarla una norma nefasta, perversa y atentatoria a la vida de todos los bolivianos, además de vulnerar la constitución política del Estado. El Estado no puede entrar a la privacidad, a la intimidad, menos al secreto de cada ciudadano. Estados Unidos se salva del default por ahora. El Congreso estadounidense llegó el jueves a un acuerdo para extender la discusión sobre el tope de la deuda hasta el 3 de diciembre. Alcanzamos un acuerdo para extender el techo de la deuda hasta inicios de diciembre. Esperamos poder hacerlo tan pronto como hoy. El nuevo Nobel de Literatura es un escritor tan sano. Se trata del novelista Abdul Razak Gurna, que creció en la isla de Zanzibar, pero que desde finales de la década de 1960 vive en Inglaterra, a donde llegó como refugiado. Según la Academia Sueca, Gurna recibe el premio por sus textos sobre la época colonial y poscolonial en África Oriental y el difícil destino de los migrantes. Desde la publicación de su novela Paradise en 1994, ha sido ampliamente reconocido como uno de los escritores poscoloniales más destacados del mundo. Con el auspicio de Ahora, dar amor es más fácil. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir.